bien que hoy es 11 de septiembre son casi que pasadas ocho y quizá ocho y medio de la noche y está comiendo su pienso un pienso rico 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 que le preparó mamá con paté con paté starter y sigue comiendo ya lleva rato vamos a darle la vuelta al plato un poquito ahí está desesperada porque quiere venir a comer también del paté parece que es un paté súper rico no 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 te me vas para allá abajo no 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 te metes debajo del mueble aquí ahí mira, mira, mira mira Bianca, mira Bianca y nos la encontramos fuera de la cucha o sea que ella aprendió a salirse de la cucha bien 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 bien